Buenas tardes, tímidos repuntes de las bolsas americanas en la apertura de Wall Street. Parece que la bajada de la inflación, el del 0,3% en mayo, que ha sido la mayor en tres años y medio, pues no ha servido de estímulo para que los inversores se animen a comprar en el mercado. Hasta ahora el Dow Jones Industriales sube en la apertura un 0,25% hasta los 12.527 puntos. El Standard & Poor's repunta un 0,15% hasta los 1.316 enteros. Y el Nasdaq, que en este momento está bajando, está descendiendo un 0,22% hasta los 2.519 enteros. Los valores que están empujando al alza son McDonald's y Home Depot, que se anota un 1,57% hasta los 51,77 dólares. Y mientras tanto, en la parte baja de la tabla, lastran el selectivo Microsoft y American Express, con un descenso del 1% hasta los 54,55 dólares.